Yo disparé un grito al cielo Y terminó ser un trueno Yo disparé una flecha a tu alma No he cumplido, no de nada Yo suspiré tormenta y viento Y tapé el sol con un dedo Yo disparé una flecha a tu alma No he cumplido, no de nada No de nada Ay, no de nada Yo camino en el desierto Cuarenta días por este infierno Sin rumbo, trigo, ni destino Un espejismo en mi realidad Un espejismo en mi realidad Camina, camina, camina En el desierto cruzarás Camina, camina, camina Camina que un día vas a llegar Camina, camina, camina En el desierto cruzarás Camina, camina, camina Camina que un día vas a llegar Yo disparé un grito al cielo Y yo a todos lados del mar Cierto, tan cierto como un techo Yo disparé un grito al cielo Y yo a todos lados del mar Yo siento, tan cierto como un techo Ciego y regreso Como regresa la marea Y regreso Y trae contigo el agua fresca Y regreso Así regreso yo a tu lado Y regreso Y aunque por ti me quedas yo Y yo camino en el desierto Y regresó 40 días por este infierno Y regresó Ni rumbo fijo ni destino Y regresó Un espejismo es mi realidad Un espejismo es mi realidad Camina, 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 camina que al cielo cruzarás Camina, 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 camina que un día vas a llegar Camina, 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 camina que al cielo cruzarás Camina, 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 camina que un día vas a llegar Caminante, no hay camino De este camino a andar Caminante, no hay camino De este camino a andar Ah, 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 ah Ay, ha, ah La, 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 la Camina, camina, echa pa'lante, pa'lante de tu hogar Camina, camina, oiga mi hermano pa'lante de tu hogar Camina, 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 camina No te detengas, pa'lante de tu hogar Camina, 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 camina Oiga mi hermano pa'lante de tu hogar Camina, camina, camina